Nos comprometemos a generalizar precisamente para unir trabajo, empresarios, calidad de formación y centros de formación profesional. Y respecto a la universidad, que ya se me ha ido el tiempo y no he podido hablar, se resume en que hemos incrementado un 38% los fondos destinados a IMAXD en la universidad y nos comprometemos a mantener los proyectos que están en marcha, a defender la fuente de neutrones que acaba...